Hoy celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario y nuestro celebrante el padre Juan Manuel Cifuentes. Las intenciones de esta misa es por todas nuestras necesidades, por todo el pueblo en general. Hoy nos encontramos en medio de la semana de oración para la unidad de los cristianos. Cuán apropiada es, por tanto, nuestra segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los corintios, en la cual él pide a la gente de Corinto que abandone sus divisiones y se dediquen mejor a predicar el Evangelio. Oremos hoy por la unidad de nuestra propia Iglesia, así como por la unidad de los cristianos. El Señor es mi salvación y a su lado no hay por qué temer. El Señor es mi fuerza, es mi canción y a su lado no hay por qué temer. El Señor es mi fuerza, es mi canción y a su lado no hay por qué temer. La 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 Yo le canto, le sigo todo a él y a su lado no hay por qué temer. El Señor es mi luz, Él es mi canción y a su lado no hay por qué temer Yo me canto decirlo solo a Él y a su lado no hay por qué temer El Señor es mi luz, Él es mi canción y a su lado no hay por qué temer La, 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 la En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes ¿Cómo amanecieron? Me he dado cuenta que este clima es muy loco, más loco que el de Chihuahua Un día estamos con mucho calor así, muy asoleadito Y otro día estamos en las tinieblas casi, ¿verdad? En las neblinas Muy bien, vamos a disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconociendo humildemente ante la presencia de Dios que somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, honra y justicia Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí Amén de Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré Señor te alabamos Señor te bendecimos todos te adoramos gracias por tu gloria Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré Tú eres el cordero que quita el pecado Ten piedad en nosotros y escucha nuestra oración Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré Tú solo eres Santo Tú solo eres Altísimo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Gloria al Señor que reina en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que amaré Y en la tierra paz a los hombres que amaré Dios todopoderoso y eterno Dios todopoderoso y eterno dirige nuestras acciones según tu voluntad para que en nombre de tu amado Hijo merezcamos abundar en buenas obras por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina por los siglos de los siglos Lectura del libro del profeta Isaías En otro tiempo el Señor humilló al país de Sabulón y al país de Neftalí Pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar más allá del Jordán en la región de los paganos El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció Engrandeciste tu pueblo e hiciste grande su alegría Se gozarán en tu presencia como se gozan al cosechar como se alegran al repartirse el botín Porque tú engrandeciste tú quebrantaste su pesado yugo la barra que oprimía sus hombros y el centro de su tirano como en el día de Madian Palabra de Dios Y alabamos al Señor El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién le hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Una cosa pido al Señor Eso buscaré Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo El Señor es mi luz y mi salvación Espero gozar del Señor en el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo A que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes A que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar Me he enterado hermanos por algunos servidores de Chloe de que hay discordia entre ustedes Les digo esto Porque cada uno de ustedes ha tomado partido diciendo Yo soy de Pablo Yo de Apolo Yo de Pedro Yo de Cristo ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo? Por lo demás No me envió Cristo a bautizar Sino a predicar el Evangelio Y eso no con sabiduría de palabras Para no hacer ineficaz la cruz de Cristo Palabra de Dios Te alabamos a Dios ¡Aleluya! 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 Jesús predicaba la nueva la buena nueva del reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, en la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúl. Junto al agua, el territorio de Sabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Sabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Pagados. El pueblo que yacía en tinieblas, vio una gran luz, sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, Sigan, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la Buena Nueva del Reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Hoy estamos celebrando ya el tercer domingo del tiempo ordinario. Recordemos que en el ciclo litúrgico hay cinco tiempos especiales dentro del año, que es el tiempo del Adviento y la Navidad, que ya la acabamos de pasar, de venir. Y luego el tiempo de la Cuaresma, que es un tiempo de preparación, y la Pascua, que es el tiempo de la fiesta, del gozo. Y también el tiempo ordinario. Este pequeño espacio de tiempo ordinario es simplemente para dar un salto, un pequeño brinquito, de ese misterio de la salvación que comenzó con el misterio de la encarnación. Ahí comenzó el misterio de nuestra salvación y que culminará cuando celebremos la Semana Santa con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es un solo misterio, nada más que dividido, que comienza en la Navidad y termina pues en la Pascua. Y por lo tanto, o por mientras, estamos pasando por un pequeño, breve, tiempo, espacio de tiempo ordinario, que nos va a conectar pronto pues con este misterio de salvación. El tiempo ordinario, hermanos, cuando hablamos del tiempo ordinario, casi siempre se nos viene a la cabeza, ah, pues es el tiempo ordinario, otra vez con los mismos vicios, con los mismos defectos, con la misma vida, la misma rutina. Pero, hermanos, cuando la Iglesia habla del tiempo ordinario, se refiere al tiempo de la santificación. A eso se refiere cuando decimos estamos en el tiempo ordinario, es decir, en el tiempo en que tenemos que santificar nuestra vida. Por eso, este pequeño espacio, ¿verdad?, se presenta en el año, precisamente para conectarnos con ese misterio de nuestra salvación. Y hoy el Evangelio nos presenta, de un modo muy especial, San Mateo, nos presenta a Jesús como la luz. Fíjense cómo dice que Jesús comenzó a iniciar o dejó su pueblo Nazaret para comenzar su misión de anunciar la buena nueva del Reino de Dios. Y dice que se fue a Cafarnaum. Allí en Cafarnaum duró un tiempo donde fue aleccionando, fue anunciando esa buena nueva del Reino de Dios, pero también fue aleccionando a sus discípulos. ¿Para qué? Pues para que lo conocieran. Y comienza diciendo que el pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Miren, hermanos, esta alegoría de la luz es bien importante porque la luz para nosotros representa algo fundamental en nuestra vida ordinaria. Vamos a suponer, para entender esto de la luz, porque es importante este elemento para entender por qué el evangelista San Mateo nos está hablando de la luz. Imaginemos que de pronto el Sol dejara de existir y ya no hubiera luz sobre la Tierra. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué pasaría en nuestro mundo? No me vayan a responder como me dijo un niño en el catecismo. Ay, padre, pues ahí está la luz eléctrica. Bueno, vamos a suponer que ni luz eléctrica ni la luz del Sol de pronto dejaran de existir. ¿Qué pasaría en nuestro mundo? Lo más probable es que nuestro mundo también dejaran de existir porque todo moriría simplemente. Incluso nosotros en nuestra vida cotidiana ni siquiera podríamos hacer nada, ni caminar, ni ir a la tienda, ni manejar, porque no veríamos. Sería imposible para nosotros hacer alguna actividad. Entonces, moriríamos sin remedio. Por eso la luz es muy importante en nuestra vida. No la valoramos porque sabemos que un día va a amanecer, sabemos que un día va a volver a salir la luz del Sol, pero el día que no salga, el día que deje de existir, ¿qué pasará con nosotros? Entonces, la luz, hermanos, así como para nosotros la luz es tan importante en nuestra vida, así también la luz de Cristo debe ser importantísima para nuestra vida cristiana, para nuestra vida de fe. Porque esa luz es precisamente lo que le va a dar sentido a nuestra vida. Esa luz es precisamente la que nos va a guiar, la que nos va a ayudar a que encontremos el camino para seguir a Jesús. Y entonces, una vez que hemos entendido este misterio de la luz que nos presenta el Evangelio de San Mateo, entonces, podemos entender lo que Jesús nos quiere decir, porque el mismo Jesús dice conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Entonces, hermanos, hoy el Evangelio nos invita a que vivamos la conversión. La conversión, hermanos, no es, nosotros a veces decimos, pues es que yo soy converso porque creo en Dios, soy converso porque conozco a Jesús, pero la conversión, hermanos, a la que se refiere el Evangelio no es esa, no es porque si crees o no crees, porque si conoces o no conoces a Jesús. La conversión de la que nos habla hoy el Evangelio es la conversión diaria de nuestros pecados. Por eso dice el pueblo que yacía en tinieblas, es decir, que yacía en el pecado, vio una gran luz. Hermanos, la conversión la conversión es todos los días, todos los días al levantarme le tengo que decir al Señor, Señor, perdóname si el día anterior fallé, me equivoqué, cometí algún error, perdóname para que en este día yo pueda corregir lo que está mal, para que en este día yo pueda empezar con una nueva esperanza. Así que la conversión, hermanos, pues es diaria, porque decía por ahí un obispo, don José, un obispo emérito de Chihuahua y nos decía el justo peca hasta siete veces al día. Imagínense, el justo que nos espera a nosotros, vean. Por eso la conversión, hermanos, es diaria, todos los días tengo que convertir, tengo que cambiar, tengo que transformar lo que hay de tiniebla en mí, lo que hay de pecado en mi vida. Por eso hoy el Evangelio nos invita conviértanse, porque ya se acerca a ustedes el Reino de los Cielos. Y claro, en esa conversión Dios nos hace un llamado, a todos nos llama por igual, aquí no hay ninguna excepción, a todos nos llama a vivir la santidad, ¿y saben ustedes dónde comenzó ese llamado? En el bautismo, en el momento en que nosotros fuimos bautizados, fuimos llamados a ser santos. Entonces, el llamado, hermanos, es para todos. Y aquí no hay ninguna excepción, como les digo, porque, fíjense, en el Evangelio, Jesús, el apóstol, perdón, el evangelista San Mateo, pone un ejemplo muy claro, dice que Jesús iba caminando por la ribera del mar de Galilea, que por cierto es un mar precioso, y entonces dice, vio a dos hermanos, a Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque, dice el Evangelio, eran pescadores. Los pescadores, hermanos, en aquel tiempo, eran la gente más pobre, más humilde, más sencilla, los pescadores, pues, eran la gente ordinaria, pues, a esos, que eran pescadores, gente ordinaria, burda, si usted quiere, pues, a esos los llama el Señor, fíjense, llamó a gente ordinaria, podemos ver otro ejemplo, dice también, llamó a Santiago y Juan, hijos de Cededero, mejor conocidos en otros evangelios como los hijos del trueno, así le llaman, y ustedes, saben por qué les dicen los hijos del trueno, ya se imaginarán, verdad, el carácter que tenían estos hombres, eso dice, los hijos del trueno, así le decían, tenían un carácter, pero, y entonces, pues así, así, los llama el Señor, así que no nos extrañemos que el Señor en su infinita bondad, en su infinito amor, nos llame como somos, con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con nuestras virtudes, con nuestras cualidades, el Señor nos llama a cada uno sin excepción, pero, la cuestión, hermanos, de este llamado para vivir la conversión, el encuentro con el Señor, pues es muy bonita, aquí, lo que el Evangelio nos pide, es que sigamos los pasos de Jesús, la conversión, como les digo, es todos los días, pero el seguimiento de Jesucristo, es donde está el problema, porque si queremos, si aceptamos el llamado que nos hace el Señor a vivir la santidad, pero seguir los pasos de Jesús a veces no nos gusta, ¿por qué? porque implica compromiso, hermanos, y el compromiso implica esfuerzo, implica a veces sacrificio, implica a veces renuncia, para servir al hermano, para servir a la iglesia, para servir a los demás, y a veces, pues eso nos cuesta, no nos gusta, pero si nos gusta que el Señor nos llame, que el Señor nos acepte como somos, que el Señor nos quiera, ah, pero yo comprometerme con Él, seguir sus pasos, eso como que no me gusta mucho, hoy en la mañana, hice referencia a eso, precisamente porque hoy en la mañana vino un seminarista, Abraham, que muchos de ustedes ya lo conocen, y él, pues va a preparar un curso, de teología sacramentaria, y entonces hizo una pregunta, dijo, a ver, levanten la mano todos los que se sientan comprometidos con su fe, y entonces, pues todos, ah, todo el mundo levantó la mano, y cayó, todos levantamos la mano, y luego entonces dijo, bueno, pues quiero hacerles una invitación, vamos a abrir un curso de teología sacramentaria, porque es verdad que muchas veces nosotros somos católicos domineros, católicos que siempre nos comprometemos con lo mínimo, lo poquito que se pueda, lo menos que se pueda, ¿verdad? Y según nosotros decimos, es que ya cumplí con lo que me pide la Iglesia, pero fíjese usted, las personas que vienen los domingos a misa, solamente los domingos, son personas que están en terapia intensiva, ¿sabe usted? ¿Sí? Es como los enfermos, usted ve un enfermo en un hospital y ve enfermos de todo tipo y ve enfermos que están en, ¿cómo se llama?, en el área de recuperación, ve enfermos que están en el área de terapia intensiva, ve enfermos que están en el área de maternidad, pero de todos esos enfermos, los que están apenas sobreviviendo, apenas librando la vida, son los de terapia intensiva, apenas la están librando. Hermanos, la misa del domingo, la misa dominicana, el precepto del domingo, es lo mínimo que te pide la iglesia, lo mínimo que te pide la iglesia. Lo ideal sería que viniéramos todos los días a misa y comulgáramos todos los días. Usted, por ejemplo, para comulgar, usted comulga cada domingo, la comunión es el alimento del alma, así como el alimento del cuerpo, que lo comemos tres veces al día para poder subsistir, para poder trabajar, para poder vivir, también el alimento del alma hay que comerlo diario. Usted, ¿a poco usted come el domingo y se espera toda una semana para volver a comer el domingo? ¿Verdad que no? porque si hace eso pues se va a debilitar, se va a sentir mal, se va a enfermar en la semana. Necesita alimentarse. Pues lo mismo pasa con la comunión. Si nosotros comulgamos todos los días estamos alimentando nuestra alma, fortaleciendo nuestra alma. pero a veces nosotros somos como esos enfermos del hospital, venimos nada más a comulgar el domingo, comprometiéndonos con lo mínimo que nos pide la iglesia. Por eso decimos somos enfermos de terapia intensiva, vengan a nuestra vida. Fíjense el compromiso de nosotros los católicos. Y bueno, volvemos otra vez aquí a la invitación que hacía aquel seminarista y les dice bueno, a ver, entonces voy a abrir un curso de teología sacramentaria. Levante la mano los que quieran participar. ¿Saben cuántas levantaron la mano? Tres personas de los cuales dos eran unas viejecillas a pérez y una era una joven que hasta y todavía decía estaba así como que como que quería y no quería y ese es el compromiso hermanos de nosotros los católicos. Por eso bien dice por ahí una frase que no recuerdo de quién es pero bien dice católico ignorante futuro protestante. ¿Sí? porque luego nos preguntan sobre nuestra fe luego nos cuestionan sobre nuestra fe y no sabemos nada lo primero que hacemos es poner los ojos de saco aplastado ¿de qué me habla? y no sabemos dar respuesta testimonio no sabemos defender nuestra fe porque no conocemos nuestra fe porque no somos católicos que nos comprometemos a vivir nuestra fe somos católicos así nomás como se dice embarradita ay lo mínimo ay nomás para salir ay nomás para cumplir lo que tengo que cumplir pero hermanos hoy el evangelio nos invita a que de veras nos comprometamos a seguir al sueño fíjense como dice el evangelio Andrés y Pedro los cuales estaban echando las redes al mar Jesús les dijo venga y los haré pescadores de hombres si ustedes quieren conocer conocerme vengan y los haré pescadores de hombres y fíjense lo que dice el evangelio inmediatamente sin titubeos sin dudas inmediatamente dejaron las redes y los siguieron hermanos el Señor Jesús nos invita a que nos comprometamos de veras con Él a que no seamos católicos mediocrillos ahí nomás comprometidos nomás con lo mínimo que de veras nos comprometamos con nuestra comunidad con nuestra iglesia con nuestra fe que conozcamos que crezcamos en nuestra fe y que sobre todo demos frutos abundantes en la fe fíjense como termina el evangelio diciendo que Jesús enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando toda enfermedad y dolencia pues ojalá hermanitos que también nosotros sepamos así como Jesús seguir sus pasos y dar frutos abundantes en nuestra vida que no nos quedemos conformistas que no nos quedemos con una actitud mediocre ante el llamado que nos hace dirigir la santidad hermanos ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? Sí ¿creen en Jesucristo su Hijo único nuestro Señor que nació de María la Virgen padeció fue sepultado resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí ¿creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados? Sí en la resurrección de la carne y la vida eterna Sí Creador Esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén La respuesta a nuestras oraciones Padre escucha nuestra oración Padre escucha nuestra oración Por nuestra Iglesia la cual pertenece a Cristo para que tenga un propósito común y cure todas las divisiones roguemos al Señor Padre escucha nuestra oración Por la unidad de todos los cristianos bajo un mismo Señor y un solo bautismo roguemos al Señor Padre escucha nuestra oración Por un mayor respeto a toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y particularmente por todos los niños aún por nacer roguemos al Señor Padre escucha nuestra oración Para que esta comunidad muestre respeto por la santidad de la vida apoyando a las embarazadas cuidando a los moribundos y atendiendo a la gente con necesidades especiales roguemos al Señor Padre escucha nuestra oración Por todos los que oyen por todos los que oyen el llamado de Dios al sacerdocio o a la vida religiosa para que puedan discernir y responder roguemos al Señor Padre escucha nuestra oración y ahora por nuestras propias intenciones roguemos al Señor Vamos a pedir también por nuestros difuntos y por todas nuestras necesidades familiares especialmente por Urbano en su aniversario de difunto roguemos al Señor Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Amén 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 Recibe complacido Señor nuestras ofrendas y para que nos santifiquen concédenos que se conviertan en fuente de salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón lo tenemos llamada hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios Jesús nuestro inesorario En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo nuestro Señor quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte a la gloria de ese linaje elegido sacerdocio real nación consagrada pueblo de su propiedad para que llamados por ti de las tinieblas a la luz admirable proclamemos ante el mundo tus maravillas por eso con los ángeles por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo, 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 santo es el Señor Dios del universo santo, 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 santo es el Señor Dios del universo el cielo y la tierra están llenos de su gloria o sea, 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 o sea del cielo gozar en lo alto del cielo gozar en lo alto del cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor bendito es el que viene en el nombre del Señor gozar 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 en lo alto del cielo gozar en lo alto del cielo gozar gozar en lo alto del cielo gozar en lo alto del cielo gozar 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 nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tome tome y coma todo se porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes de sus discípulos y y de sus discípulos de sus discípulos y de sus discípulos y beba todos ellos porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto y conmemoración este es el sacramento de nuestra fe cada vez que comemos este pan cada vez que vemos este cáliz anunciamos tu muerte hasta que vuelva Señor así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y salve de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu gozo ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseña Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy a nuestro mal de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la nación y líbranos Señor líbranos de todos los males Señor y concede nos da paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la humildad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté con todos ustedes como hijos de Dios dense ahora un salvador de paz Amén 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 El pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, viejitas, el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, viejitas, el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Danos, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Queridos hijos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, viejitas, el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Busco algo que no hay en mi interior Más de repente llegas tú Con tu palabra el faro de la blanca luz Llévame a cuentos seguros Donde hay un futuro Donde exista un cielo más azul Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas almas Es calor, tú seas el viento nuevo Tú serás el amigo Que nos lleve a un mundo nuevo En tu gran corazón infinito Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas almas Es calor, tú seas el viento nuevo Tú serás el amigo Que nos lleve a un mundo nuevo En tu gran corazón infinito Si esta vez es continuar En el naufragio Y entre tanta oscuridad El imperio deja un mar que caiga Y la fe que nos falta Voy en busca de un poco de paz Más de repente llegas tú Con tu palabra el faro de la blanca luz Llévame a cuentos seguros Donde hay un futuro Donde exista un cielo más azul Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas almas Es calor, tú serás el viento nuevo Tú serás el amigo Que nos lleve a un mundo nuevo En tu gran corazón infinito En tu gran corazón infinito Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas almas Es calor, tú serás el viento nuevo Tú serás el amigo Que nos lleve a un mundo nuevo En tu gran corazón infinito En tu gran corazón infinito Voy navegando sin ti No voy En la tierra Me abandona la razón Apenas y sobrevivo Como un niño perdido Busco algo Que no hay en mi interior Más de repente llegas tú Con tu palabra el faro de la blanca luz Apenas y sobrevivo Donde hay un futuro Donde exista un cielo más azul Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas almas Es calor, tú serás el viento nuevo Tú serás el viento nuevo Que nos lleve a un mundo nuevo En tu gran corazón infinito Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas almas Es calor, tú serás el viento nuevo Pescador, tú serás el viento nuevo 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 Que nos lleve a un mundo nuevo En tu gran corazón infinito En tu gran corazón infinito Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas almas Que buscamos tantas almas Pescador, tú serás el viento nuevo Tú serás el viento nuevo Que nos lleve a un mundo nuevo En tu gran corazón infinito En tu gran corazón infinito En tu gran corazón de mí Es Erstaba, tú serás el viento nuevo En tu gran corazón infinito En tu grannehcia En tu gran corazón infinito En tu gran corazón infinito En tu granwy Te pedimos, Dios omnipotente, que al recibir tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre en tus dones, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de darle la bendición, siéntense un momento para darles unos pequeños anuncios. ¿Tenemos unos pequeños anuncios? Es importante que vengan a su hora de adoración, a todos los adoradores se les pide, y si no pueden venir en el estadio siempre encontrar a alguien que les pueda reemplazar. El Santísimo no se puede quedar en ningún momento solo, para acordar eso. Y también se les recuerda de los que tienen adeudo con el CSA, que pueden pasar a la oficina y que nada más tenemos hasta el fin de este mes de enero para poder saldar lo que están pendientes de pagar. Y otro anuncio, el sábado 28 de enero, a las 6 de la tarde, habrá una misa y reunión para lectores y ministros de la Eucaristía. Esto, y te mantienes. También les hago la invitación para tomar el curso de Etología Sacramental, que va a ser partido por el hermano Abraham, seminarista, Abraham de Jesús, a partir de hoy, domingo, a las 6 y media de la tarde. Será en la parroquia de San Patricio. Los días del curso serán el domingo 22, o sea hoy, y lunes 23, domingo 29 y el lunes 30, domingo 5 y 6, y también el domingo 12 y lunes 13. Al final del curso se les entregará un certificado de participación, un reconocimiento por haber tomado el curso. Es bien importante, hermanitos, que no dejemos al Señor solo. Pues yo me ha tocado ya vivir esta experiencia de bailar el Santísimo a las 3 de la mañana, a las 4, a las 12. Llevo a la misa todo borrachito, así como del lado, pero es una experiencia hermosa estar con el Señor. Pero, pues no hay que dejarlo solo. Recuerdo por ahí de un relato de un hombre que siempre iba al Santísimo, todos los días sin falta, y le decía al Señor, aquí estoy reportándome. Todos los días le decía. Y todos los días asistía a él a su hora de adoración. Pero un día tuvo un accidente y no pudo llegar al Santísimo. De pronto estaba ahí en el hospital, ahí casi medio, entré inconsciente, inconsciente, casi muriendo, si no. Y de pronto vio ahí a una luz resplandeciente. Y era el Señor Jesús. Y le dice, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Qué, estoy ya en el cielo? ¿Qué, qué sucede? No, le dice el Señor. Señor, estás aquí, en el hospital, pero aquí estoy contigo, me estoy reportando. Entonces, hermanitos, el Señor nunca nos deja solos, nunca. Siempre está con nosotros. Pero tú, ¿cuánto tiempo le dedicas al Señor? ¿Cuánto tiempo estás con Él? Por eso hoy nos invita, pues, esta invitación atenta. No falte a su compromiso de adoración. Si no puede, pues, invite a otra persona. O llámenos. No sé, no puedo, pero para que, ahí les aviso, pues, para que inviten a otra persona. Pero no hay que dejar el Santísimo solo. Bien, nos ponemos de pie. Oreos. Te pedimos, Dios omnipotente, que al recibir tu gracia biblificadora, nos gloriemos siempre en tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos, en la alegría del Señor, pueden ir en paz. Que tengan un bonito domingo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Yo quiero verte, yo quiero verte. derramar tu amor, santo, 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 temblar tu majestad, Y el esplendor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad. Y el esplendor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, 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 Santo. Y el esplendor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero ver Y no tendrá tu amistad Ni el estando en tu hogar Del amado amor y poder Cuando cantábamos, santo, santo Y contemplar el pueblo aquí está Ni el estando en tu gloria Del amado amor y poder Cuando cantábamos, santo, santo Y no tendrá tu amistad Y no tendrá tu amistad